y la impresión que les das a otra persona. Échale un vistazo a José. Sin escuchar lo que está diciendo, presta atención a lo que está siendo realmente comunicado. ¿Qué piensas de su pelo? ¿Qué te sugiere? ¿Cansado? ¿Vago quizás? ¿Y qué de la ropa? ¿Están arrugadas y sucias? ¿Sus gafas y corbata torcidas? ¿Qué te dice todo esto sobre él? ¿Y su postura? Agachada y sin energía. ¿Te parece que quiere este trabajo realmente? Ni siquiera hemos oído hablar a José sobre su historial y tampoco hemos oído su voz, pero apuesto a que ya has tomado algunas conclusiones sobre si lo contratabas o no. Los expertos sugieren que el 55% de nuestra comunicación es no verbal. Esto es fácilmente evidente en este ejemplo. Así que vamos a intentar de nuevo y echemos otro vistazo a José. Esta vez José luce elegante. Está bien arreglado. Su pelo peinado. Sus ropas están limpias y planchadas. Lleva una bonita corbata y las gafas están bien ajustadas. Su postura es buena. Está sentado verticalmente y hacia adelante mostrando interés en el trabajo. Tiene buena energía en la conversación y está sonriendo. Usa sus manos apropiadamente. En este momento, ¿qué te parece? ¿Ahora lo contratarías? Ya ves lo importante que es representar el papel. Así que trata de controlar estas impresiones o puede que no tengas una segunda oportunidad. O puede que no tengas una segunda oportunidad.